Hola, ¿qué tal? Me gustaría compartirles hoy algunas ideas que tienen que ver con el hecho de estudiar un doctorado de manera particular en Inglaterra. Para empezar debo comentar que el sistema educativo nacional mexicano y el sistema inglés son muy distintos. Allá en Inglaterra lo que se tiene es un sistema autodidacta en el cual se promueve desde la licenciatura que los alumnos busquen por cuenta propia la información que requieren para resolver sus tareas, los ejercicios de clase y las actividades de docencia que se llevan a cabo en el aula. En contraste, en México tenemos un sistema, digamos, paternalista en el cual el alumno está acostumbrado a que el profesor llega, expone la materia, anota todo en el pizarrón y de alguna manera se van generando apuntes. Son dos sistemas diferentes. ¿Y esto cómo incide en un doctorado? Bueno, cuando uno llega al doctorado se espera que uno realice la investigación desde el primer día que se inscribe al programa hasta concluir con el proyecto. Esto puede llegar a ser un shock para algunos de los estudiantes mexicanos que estamos, insisto, acostumbrados a un sistema paternalista. Ampliaré un poco más estas ideas en futuros comentarios. Gracias.